Estos grandes competidores Están Última que tiene Hidro de la zona Santiago Villalosa Vamos a ver qué pasa Se estira el saño Esa zona Cada vez va a apurar Al pingo Llega a las botas Bueno, bueno, bueno ¡Apa! De lo que había salido De a caballo De a mejor ¡Bara! ¡Baro! 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 Para correr por el primero Y el segundo ¡No se hicieron esperar! ¡Lútenme a lo menor Ordóñez a Rameo Quiebra de la hora A Rameo con todo Pega el Chirlo Y Florea de un lado Para el otro Vallo Pega el tacho Número uno Pega la vuelta Y escucha Esa distra a correr Segundo clasificado ¡Elargada! ¡Aquí de la carrera Fue linda la cosa! ¡Vamos a ver qué pasa! Es un saño Una vuelta a dos mil Un para atrás ya Una vuelta Número uno Y aquí está Que lo voy a llamar Para el tercer premio Un lugar tres Atención Le ganar el aplauso Para el tercer premio Y el dueño Santiago Pallaluza Es el ganador Del tercer premio ¡Aaah! ¡Esta gana! ¡Tipo de bolo! ¡Alegaron! ¡Salió el año! ¡Salió el calle ¡Una boca con todo! ¡Pega la vuelta! ¡Supra dijo la cosa! ¡Una vuelta a la cava! ¡Una vuelta a la cava! ¡Una vuelta a la cava! ¡Lle ganar el aplauso ¡Ele ahora! ¡Gritalo! 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 Fuerte el aplauso para él ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Un tercer premio Más que merecido ¿Eh? Dios quiera Y se nos vuelva a dar El año que viene Que sepan que desde acá En más Empieza nuevamente Todo Recuerde Se los digo de vuelta Porque no tiene nada que ver Esto es una final De acá en más Hay que volver a clasificar Aquellos que obviamente El año que viene Quieran estar en la final ¿Sí? Bueno Maravillosa Nace esto que sale Subcampeón de Campeonato Entre Ríos Omar Ordóñez Fuerte el aplauso Santa Fecino de Ley Claro que sí Pero Tantas y tantas Y tantas veces Que viene y apuesta En los festivales Entre Ríos Eso se trata ¿Eh? Del compañerismo De la amistad ¿Eh? De estar presente ¿Eh? Eso es muy importante Fuerte el aplauso Omar Ordóñez Siempre dando todo Ganando y perdiendo Vuelvo a decir lo mismo En las manos Del que hoy Se consagra campeón Sangre entrerriana Está en Santa Fe Viviendo desde hace unos años Donde lo acunó Pero él es entrerriano Vuelvo a decir lo mismo Fuerte el aplauso Para el campeón Doroteo Ibarra Fuerte el aplauso Para él En esta categoría Caballeros Se consagra campeón Junto a su caballo Callejero Muchísimas gracias Amigo Gracias a ustedes Sin ustedes No seríamos nada Es la realidad Y le dice Al querido Brian Ibarra Gracias Por confiar En mis manos Para tu caballo Aquí está El campeón Doroteo Ibarra Con su agradecimiento Fuerte fuerte El aplauso Cerramos Categoría Caballeros Con estos grandes Rienteros Rienteros Claro que sí Santofesinos Correntinos Hermanando Hermanando Las provincias Diciendo Somos rienteros De ley Entre ríos Los abraza Con su río Sus cuchillas Sus montes Pero aquí Aquí solo Se vive competencia Sanamente Y acá están Los campeones De esta categoría Más que merecido Fuerte El aplauso Para ellos Más que merecido Más que merecido